Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí, se va con su amiga pa' la rico Pero cuando le sube la nota, siempre vuelve a mí Me dice vida mía, ya sé que tengo que dejar que tú hagas Tú es locura, tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah, mi baby Que pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pica y Shakira Yo en mi cama la cuido Mi baby Que pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pica y Shakira Yo en mi cama la cuido Mi baby Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Hace con tu vida lo que quiere y ya lo permití Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos como este el expósito Me tiene bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tento de tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Y, eh, eh bero, bright Kinder Z ay mi Ozuna, baby El negrito claro Balvin J, J Falling Yeah, yeah San-Coco Leone Hay Music, resume. Ajá Hay El Químico Dímelo, ¡ovó tren! Yasuo O.Z, O ZUNA Osuna Osuna Siempre andan listos pa' la rumba Dos amigos que les cunan salen y gatas la funde le gusta sudar el alcohol sola la pasa mejor un vestido de cristian dios siempre llega cuando sale el sol dame lo que yo seré una botella de rosé que la choriz tiene sed es seguro y mami la rompe ella tiene algo que hace que a mí me guste ella tiene algo que hace que a mí me guste a buscarla porque ella se siente sola conmigo amaneció y al otro día falto a clase una mami con estilo tropical quiere aparentar ella conmigo no quiere estar pero a nadie ella se lo quiere contar que de solo pensar su cuerpo se empieza a calentar yo sé que te gusta que yo te bese mientras tú me ignoras las ganas crecen no te olvides que tu cuerpo me pertenece y quiero repetirte lo muy muchas veces yo sé que te gusta que yo te vengo yo sé que te gusta que yo te vengo yo sé que te gusta que yo te vengo yo sé que te gusta que yo te vengo yo sé que te gusta que yo te vengo yo sé que te gusta que yo te vengo yo sé que te gusta que yo te vengo